Música Ella está esperando el hijo de quien nunca quiera si podamos ver Ella me dejó un desfile, me dio el alma y me dijo adiós Ella se fue una cañada y dijo mi casa llena de dolor Ella me dijo llorar, no se olvidara que pudiera si pudiera, tío Ella me dejó llorar, no se olvidara que pudiera si pudiera, tío Hoy no me quedé en el cielo, el viento desdibujó Hoy somos por mi mentira y a pesar de todo, no recuerdo yo Hoy la pena es un gigante, el tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre, escribió una canta, todo lo olvidó Ella se grabó en su vida y me dio el alma y me dijo adiós Ella se fue una cañada y me dijo mi casa llena de dolor Ella me dejó llorar, no se olvidara que pudiera, tío Ella me dejó llorar, no se olvidara que pudiera, tío Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta ¡Ello se llamaba así! Contra viento y varela lucharé Por tener tus lindos ojos verdes Por tu amor no habrá distancias Y así es por ti caminaré Volveré nuevamente por ti Corazón, corazón Hasta el último latido Corazón, corazón Corazón Estaré siempre contigo, corazón Adonde vayas te de ir contigo, amor Si una mano necesitas, dos tendré Y si sufres una pena Una pena sufriré Y cuando ríos a tu lado te ríos Corazón, corazón Hasta el último latido Corazón, corazón Estaré siempre contigo, corazón Cuando nos quedemos solos otra vez Porque tenga nuestros hijos que crecer Tal vez yo te invite al cine Y en lo oscuro Y en lo oscuro como ayer Al ríos de la mentira Te daré Corazón, corazón Corazón Hasta el último latido Corazón 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 Estaré siempre contigo, corazón 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 Hasta el último latido Corazón 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 Estaré siempre contigo, corazón 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 Son las doce de la noche En tu reloj Corazón 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 Que da tiempo para intentar El amor Corazón 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 ustedes estos momentos hemos tenido contratiempos para llegar pero gracias a Dios estamos es bueno compartir con ustedes estos momentos y es bueno porque ustedes son lo principal para nosotros mucha gente me dice oye muchas gracias de verdad muchas gracias por por cantar las canciones por esto por aquello bueno si Dios me ha dado la posibilidad de hacerlas pero gracias y yo tu amigo muchas gracias muchísimas gracias y es gracias a ustedes que uno como como cantante como compositor puede tener la posibilidad de una por una de una por una se los prometo a eso vi a cantarles a todos a cantarles a todos a cantarles a todos la mujer de quien es una broma cual cual quiere que te cante la que sea vamos a cantarles a todos bueno bueno Dani por favor como si fuera te voy a cantarles a todos por temor al que digas te voy buscando sin atreverme a gritar me refugio me refugio entre tus brazos y me tengo idóndria amor amor que me refugio de cuatro a siete y de seis de un camino amor que me refugio cantarón, canción de media voz, amor que por temor nos callamos los dos, amor que cada vez se escoban de sin razón, como flor de invernadero, que no ve de lleno es, como una parte perdida, que no tiene dirección, amor sediento de los ojos, amor sediento de los ojos, amor que quiere ser libre, y se aliva en tu tuyo, amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós, amor que por temor nos callamos los dos, amor que por temor nos callamos los dos, se escoban de sin razón. Esta canción es la más, la canción más blanca que escribí en mi vida. Suena como una canción de amor así como entre sombras, no es cierto, esta canción suena como si fueran en una habitación de un hotel rentado, no, no, eso nunca, no, de verdad, de verdad, ¿quién la apachurró? Por eso le digo que yo, yo nunca, jamás, yo creo, le digo que es una canción bien linda porque es la canción, es una canción bien blanca de verdad, se la escribió una novia que yo tenía, iba yo a verla, a la muchacha, y la mamá era un guardián, parecía que era un monumento ahí, y era la mamá de ella, que siempre, perdón, la quien, que no, que no, que no fue en ningún hotel, señora, no, por favor, no, que pudiera parecer eso, pero no es una canción que yo escribí muy, muy inocentemente, ¿verdad que no? Señora, no se crea, no se crea, no, como, bueno, ahí no había ni un solo beso, y yo apenas iba a tomarle la mano y la mamá, señora, es que es como en el fútbol, ¡Ah, dígale que cante! Tiene usted razón, nunca pasó, yo que hubiera querido, perdón, perdón, disculpe, yo quería contar, yo quería contar una historia curiosa, sí, perdón, disculpe, gracias, si me permite, señora, voy a cantar una canción, perdón, perdón, ya no voy a hablar nada, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a hablar a señas, todos, todos señas, y usted también va a contestar con puras señas, ya no me imagino que voy a cantar para todos ustedes, como siempre, con todo respeto, y con el cariño que siento por ustedes, siempre, porque ustedes me agradecen, voy a presentarles una canción que hice, el disco que hice el año año pasado, que se llama El Poeta de la Canción, y esta canción fue el Punta de Lanza, la primera canción que salió de ese disco, es esta, tal vez no la conozcan, pero yo quiero cantársela, se llama, no la escribí por mí, la escribí por un amigo al que le fue muy mal, porque no se han de haber cortado tan bien, así que se las voy a cantar con mucho gusto, se llama, Atrévete, y ojalá que les guste. Atrévete a dejarme, piénsame, estás unida, tu corazón me ha dicho, que cuando yo no estoy, lloras por mí, que me extrañas, lo sé, aunque estés con amigos, sé que quieres marcharte, qué pasó, quién te dijo que yo, no soy feliz contigo, Atrévete a seguir por ahí, el camino sin mí, hazlo de desalbido, y habrás quedado, que te he dado, lo sé, es más grande que yo, y que tú te lo digo, antes de irte mujer, mejor piénsalo bien, o acabarás contigo, atrévete, atrévete, el amor, y al tener, ese paso que harás, si no sientes lo mismo, pero antes de irte, debes entender, que no tendrás mujer, un regreso contigo, así que anda y vete, de una vez, y en nombre de este amor, no tientes al destino, atrévete, a seguir por ahí, el camino sin mí, hazlo de desalbido, y habrás quedado, que te he dado, que te he dado, lo sé, es más grande que yo, y que tú te lo digo, antes de irte mujer, mejor piénsalo bien, o acabarás contigo, y conmigo, y conmigo, y conmigo, y conmigo, hasta pego, ancho, un saludo, Esa canción creo que la recuerdo de ustedes Me he cantado tan tarde Y que la escribí Ha sido una de las más queridas Y gracias por tenerlo Después de tantos años De la verdad Te encontré Hoy Sentí en esta noche Recorrer toda mi vida Hoy Después que por cobarde Siempre me di Te perdí Hoy Alguien Entre la gente Sin que tú te dieras cuenta Sobre aquel Y me sentí Y me sentí Conoqué Hoy que te encuentro Sin quererlo Aquel pasado que creí Aquel pasado que creí Que por ti Siento que muero sin tenerte Junto a mí Junto a mí No sé No sé No sé si pueda continuar Lejos Te amo tanto Sigues tan presente Hoy me doy cuenta Que sí Yo me sentí Yo me sentí Yo me sentí El mar se mide por horas El cielo por horas Y los ojos, queridos amigos, se miden por lágrimas. Y hoy, por mí hubiera querido, abrazarte como ayer. Y, besar aquellos labios tan solo míos al poder. Y, más de todos mis impulsos, porque era tan especial. Eres llave, otro sendero. Vivías con otro anhelo en lo que puedo dejar. Hoy, hoy que te encuentro sin querer contarte. Aquel pasado que creí, lejos de mí. Siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé, no sé si pueda continuar de contarte. Te amo el alma, sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti, ya no es mí. Y, más de todos mis impulsos. En ti, más de todos mis impulsos. Y, más de todos mis impulsos. Y, más de todos mis impulsos. Y, más de todos mis impulsos. Se hace mucho más impulsos en la vida. ¡Nos mculos eléctal! Les agradezco infinitamente Mis canciones son muy viejitas Pero bonitas Soy de la época de Alberto Aguilera Nuestro querido Juan Gabriel De José José De la época de Leo Dan Emanuel dice que no Que él es más chico Yo lo entiendo Está bien Entonces no somos de la misma época Creo yo que sí Pero él dice que no Entonces De mi modo Yo tengo que respetar eso Y de todas maneras lo quiero mucho Y él también creo que Me odia de poco Pero bueno No pasa No, no es cierto No, sí, sí me quiere Sí me quiere bien Porque hemos Hemos trabajado juntos Algunas veces Y nos han aplaudido Más o menos igual Así que No pasa nada Quien dice quién es O no en esta vida Son ustedes No pasa nada Yo creo que hoy sí Estoy un poquito borracho Siento que algo da vuelta Aquí De repente Veo Ya nos habían visto Ellos antes de dar vuelta Por aquí Estamos dando la vuelta Un rato Permítame No sé si Yo voy a dar La sozón Como cuando Se cayó Y se rompió la muñeca Amigo ¿Cómo estás? Estaba leyendo tu recadito Hace rato No sé De acá Por acá lo traigo Ya tú y yo Somos anínes En un ratito ¿Verdad? Y te agradezco Muchísimas Muchas gracias Aquí lo tengo Me lo voy a llevar a México Es un honor Es un honor Es un honor cantar Para todos ustedes Y bueno Esta canción Que ahora voy a cantar Deje de ver Para donde está girando ¿Es un honor? ¿O no? ¿Qué nada? ¿Es un honor? ¿Es un honor? ¿Es un honor? Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Es un honor saludarles A todos A todos Voy a cantar una canción Que estudié hace muchos años Muy buena Gracias a ustedes Es un honor Usted Usted traía una blusa muy cara Como de diez mil bolas Me da gusto saludarles Es un honor saludarle A todos ¿Cómo está? Usted saludar Muchas gracias Señora Soy tu primera vez Soy quien te hizo mi ver Yo soy la mujer Y yo a usted También nos quiero Gracias Gracias a ustedes Si cantamos Esta canción Si la quiero muchísimo Es una canción Que quiero muchísimo Por lo que ha significado En mi vida Y lo que significa Porque alguien Alguien Muchos Muchos me han hecho A favor No muchos Algunos Pero grandes Me han hecho a favor De grabar esta canción Así que yo Se las canto Porque significa muchísimo Para mi Y ya que la escribí Me dieron celos Por amarte tengo celos De los ojos que te envían Del pasado Que te viste Tengo celos Yo que no los conocía Tengo celos de la vida Si no estoy Si no estoy para sentir Tengo celos Soy culpable De sentirlo Porque sé Perfectamente El pasado Tengo celos Tengo celos Tengo celos Y aunque sé Que me hacen daño No me importa Lo contrario Vida mía Tengo celos Tengo celos De la mano Que saluda De la gente Que volvora De la feliz De la feliz De tu sueño Yo que no sufrí Por nadie Me doy cuenta Que al mirarte Te amo tanto Y te Tengo celos Que se calman Si te adoras Y que viven Porque al paz De la vida De la vida Más De tu sueño Porque al pronunciar Tu nombre No hay nada Que te conforme Si a mi lado Te amo No hay nada y tengo celos de la mano que saluda, de la gente que murmura, de la calle de tus sueños. Y aunque no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirar, te amo tanto, y tengo celos de la mano, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirar, te amo tanto, y tengo celos. Y también, eso es lo mejor. Mucha ropa. Dale Daniel, a ver si recuerdan este. Gracias. 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 Amiga mía. Hemos andado del dolor a la alegría y aún separado en la distancia no dejaste de ser mía. Amiga mía. Amiga mía. Amiga mía. Amiga mía. Amiga mía. Seré las buenas y las malas compañero. Te apoyaré, seré ese hombre verdadero. Que te haga fuerte justo ahí en cada momento. Amiga mía. Amiga mía. Amiga mía. Amiga mía. ¡Muchas gracias! Muchas gracias por tantos años de aceptar como amigos de ustedes, muchas gracias queridos amigos, es un honor señor precioso, porque faltan palabras para decirte. Porque sobran razones para explicarme, porque cuento los días de aquí hasta mayo, porque pasa la vida y sigo cantando. Porque tiemblan mis manos, me hacen una caricia de contrabando por sus aplausos. Porque tiene sentido, por ti la vida. ¡Muchas gracias! Como nunca en la vida de mis treinta años, como nunca en la vida de mis treinta años. ¡Muchas gracias! 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 ¡Qué gusto! ¡Muchas gracias! Porque con nada compro lo que ustedes me han dado Pero si de algo sirve es lo que he cantado Sin pensarlo siquiera, todo lo cambio Por compartir mi vida Siempre a su lado Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo la vida Y descansamos por eso Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tu sangre Nació del amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años De mis treinta años Bueno Y hay canciones Y hay canciones Unas son Las escribes Momentos de estado de ánimo Que son los que cuentan para hacerlas Por oficio Nunca he sabido hacer canciones Pero Cuando me atrapan los momentos Tengo que hacerlas ya Bueno Sí, han sido Momentos muy importantes en mi vida En que he escrito canciones Que han trascendido Gracias a ustedes Como dicen Vamos a cantar Pajarillo y Homo Claro que sí Pero antes de eso Quisiera cantarles esta canción Cuando En la Ciudad de México Mi madre Cayó enferma Mi madre ha sido siempre Digo ha sido porque Sigue viva en mí Un motor impresionante Mi madre abrió la puerta De la casa familiar Y cambiará su tristeza Por una risa Que dure mientras me vuelvo a marchar Es escribir Muchas cosas escribí para ella Muchísimas Y Ella Ella ha sido un amor muy grande Muy, muy, muy grande Como madre Como mamá Me inculcó siempre el canto Desde chiquitito Me enseñó a Ella planchaba Mi tía linda También su hermana Mi tía linda Me hacía tocar la guitarra Y mi mamá A cantar Mamá cantaba Muy bonito Era muy humilde Pero cantaba Bien bonito Cantaba Cuatro minutos Hasta el sol Al quedar Cantaba Unas canciones Rancheras A amarla Amarla Desde que tuve Un uso de razón Supe que mi madre Iba a ser Hasta hoy día Algo muy, muy importante Hasta el día en que me vaya También Así que Cuando me dijo el doctor Pero Napo Ya había ganado El festival de la bote En 77 Y me dijo ¿Para qué? ¿Para qué gastas dinero? ¿Para qué gastas dinero? Es una cirugía carísima Aquel tiempo Cuando se hablaba de cáncer Se hablaba de cosas terribles Y hasta hoy día Igual Dije No importa doctor Era en 1977 Y le dijimos No importa Por favor Opere Bueno Si tú quieres Soy tu amigo Nada más Querido amigo De verdad Yo no soy ningún ejemplo Uno como tú Que sueña Y tú has tenido Un valor de venir A este país Y luchar por tu familia Y hacer muchas cosas Y creo que eso es muy importante Todos ustedes Queridos familia Y mientras a ella Le hacían la cirugía Yo me quedé ahí Y me dejó el doctor Quedarme Cerquita del quirófano Cerquita Ahí me quedé sentado Finalmente Era 77 Y vivió Hasta hace pocos años Y Mientras sucedíamos De la cirugía Le escribí esta canción Finalmente Se fue Y hoy que la canto Siempre 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 Al contrario Gracias a ustedes Esta canción Ustedes la conocen Creo que sí Y yo quiero cantarla Y yo quiero cantarla Y yo quiero cantarla Con todo el amor Mamás 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 Hijos Hijos Quiénes Gracias a las mamás Muchísimas Y a Provence Nuestra esposa También es una madre Entonces hay que darles Un abrazo muy fuerte Muy fuerte Siempre Y darle gracias a Dios De que tengamos Alguien Que está a nuestro lado Es muy importante Maldita Por favor ¿Cuál es esta canción? Yo te doy De mi vida completa De tiempo Un lugar En mi alma Enferno Mi mando Sin poner Para amar Una condición Sin mirar La entrega De mis flores Siempre Lo mejor Y lo que no tenía Lo inventé Por tu corazón Para que no te fueras Y dijiste Amor Sin tu amor Se desgarra Se desgarra mi alma Y se rompe Mi voz Se me va Por lo suelo La vieja ilusión De llegar al sendero Final Y yo Sin dolor Ya no tiene sentido Mi vida Es mejor Que me vaya De silencio Con esta Paz Porque no tiene Objeto Mi vida Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Ya no tienes Encontido Mi vida Es mejor Que me vaya En silencio Con esta Canción Porque no tiene Objeto Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Se desgarra mi alma Y se rompe mi voz Se me va Por lo suelo Aquella ilusión De llegar al sendero Final Y se rompe mi voz Sin tu amor Sin tu amor Ya no tiene sentido Mi vida Es mejor Que me vaya En silencio Con esta Canción Porque no tiene Sin tu amor 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 Me gustaría que me ayudaran a darle un aplauso a Armandito que acompaña esa canción toca el piano fenomenal Armandito querido En la guitarra, mi querido amigo Luis Muchas gracias Luis, como siempre Gerardo toca fenomenal, son unos músicos sensacional, crean Gerardo, muchas gracias En la batería, mi querido Winston Winston Sensacional Moisés, Miguel, Pedro En los metales Muchas gracias muchachos, gracias de verdad Neto Hoy me quedaste muy atrás, no te vayas a caer por favor Neto, muchas gracias Ahí en el bajo, desde hace muchos años, desde que yo empecé a cantar, también David está conmigo David, en el bajo Muchísimas gracias David Gracias Haciendo con sus voces Y yo, un buen conjunto de voces, muchas gracias Pati, James, gracias En la dirección de nuestro grupo Daniel 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 Dani, muchas gracias Dani A través de los años que me han tocado vivir, gracias a Dios He conocido gente muy linda En el medio artístico Me he llevado siempre bien con todos Siempre he respetado mucho la amistad y a cada persona Nunca he tenido ningún problema con nadie Y lo doy gracias a Dios porque Él algún día me llamó y me dijo Yo nunca, nunca me aprecio en mis canciones Porque siempre he apreciado muchísimo su amistad Que se convirtió en una hermandad preciosa a través de los años Y un día me llamó, él estaba en Londres y yo en la Ciudad de México Ya tenía un lugar donde vivir, ya había ido muy bien En fin, ya el problema, no problema La situación de mi familia, mis padres estaban solucionadas Muchas cosas hermosas habían pasado y yo era muy joven en ese momento estaba Solo Y me acuerdo cuando me llamó me dijo Oye hermano, Napur, ¿no tienes una canción por ahí que te sobre? Me llamó desde Londres Porque había una canción de un amigo con el que pronto voy a cantar Dentro de unos días con él Allí en la Ciudad de México, el señor Rafael Pérez Botija Y me acuerdo que Alguna canción no le gustó Y yo le dije, bueno, no tengo ninguna que me sobre Pero te mando una que me guste mucho Dice la mano y dije, no tiene título Yo nunca le pongo el título a mis canciones Cuando las escribo Hasta después Si las voy a grabar Ya le pongo el título a la canción Le busco a ver cuál es la frase que se repite más En fin Y él le puso el título a la canción Y quiero recordarlo ante todos ustedes Porque creo que todos lo queremos muchísimo Y es el que más me ha grabado canciones Así que estoy muy contento Voy a cantar tres En una sola De las que me he hecho favor de cantar Para todos ustedes Porque fueron todos ustedes quienes las han hecho éxito Y yo Vivo agradecido porque José José me hizo favor de cantar Queridos amigos El príncipe de la canción En tus manos aprendí a mover al alma Fijo león que se quedó Nada actuales Nada actuales Nada actuales Y él dice que me amas Fue tampoco y sin embargo Yo te amaba No fue mi canto para ti Siempre y siempre Sin ti no pude volar En otro sitio Pero me dejaste solo Confundido por olvidar Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que yo me ofreció Lo que yo puedo mostrar No vuelvas a buscar No recorrentes No recorrentes No recorrentes Lo que yo me ofreció Es que me ha visto Y yo me ofreció El fruto anhelado Y yo me ofreció Y yo me ofrecio Lo que yo me ofrecio ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 me falté mucho al respeto y a la vida, pero uno a los 20 años piensa muchas cosas, un montón de cosas, así que, pues me gusta cantarla, y hoy, a los 50 más, pues sí, tiene usted razón, se vuelve un rojo a los 50. Bueno, voy a cantar una canción que canté en 1976, que tengo ahí en la casa, la charola, y en mi corazón, ahí empecé a cantar esa canción muchas veces, y ahí fue cuando decidí que el María tenía que acompañar, mi padre tenía, era un hombre muy humilde, pero era muy letrado, siempre estaba leyendo, cuando se jubiló se dedicó a leer, y sabía muchas cosas, entonces él decía, cuando yo nací, mira Rafael, ven, ¿qué fue? Un hombre, por fin, otro hombrecito, venga, y fue a ver mi padre, y dijo, ah, que nací, decía mi madre, que nací con un partido en medio, como si me hubiese peinado. Y yo sí, yo escuché que me iba a nacer, y como yo sabía que los focos me iban a alumbrar, me peiné. Y mi padre dijo, se va a llamar Napoleón, porque Napoleón nació con el partido en medio, y mi abuelo dijo, oye, pero mi padre se llamaba también José María, sí, pero la palabra de él imperó, además me pusieron Napoleón, pero cuando llegó, fíjese, que no, era yo muy feo, con el tiempo me hice cirugías, ya me confuso. No, ha sido siempre lo mismo, pero, pero, en 76 dije yo, ¿y por qué no? Es mi último festival, voy a volverme José María, como mi hijo María, y como mi madre, mi madre se llamaba María, y desde entonces lo llevo, nunca lo he registrado, pero ¿qué importa? Y voy a invitar aquí a mi hijo, que sí se llama José María, para cantarle la canción que canté en 1987 y que ha sido, fue con la que me han hecho en Ciudad de la Oja. A ustedes que esta noche nos hacen muy felices, y gracias por todo eso. Dani, venga. ¡Apouc! ¡Apouc! No seas casi mal ni casi río, o sea mal, o río. Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza. No es mejor el que va a prisa para caminar distancias. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba y de la tumba morada. Si haces tener una rosa, tienes que mirar la espina, si no sabes el dolor, no sabrás de la vida. No me digas a la señora, hombre que te dé una cosa, agradece de mejor que tienes vida en tu palabra. No hay quien te sirve nada, para que tienes palabras sin que te perdas en mi vida. Moviendo de corazón, moviendo de corazón. Aquí estamos, este, viendo un apoyo en el concierto de Remy. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba y de la tumba morada. Si haces tener una rosa, tienes que mirar la espina, si no sabes el dolor, no sabrás de la vida. Que tienes una rosa, tienes que mirar la espina, no hay quien te dices hombre, ni el que debe más y aguantar. Sino el que tiene una sola y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre, si te dices hombre, no interrumpas con por nada O harás de esta vida tumba y de la tumba morada Si haces tener una rosa, tienes que mirar la escena Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría Ella llegó, ella llegó hasta nuestra casa hace muchos, muchos años Llegó, tenía, te perdiste Yo nunca le digo que sea cantante, jamás, nunca Yo no quiero eso porque si le impones a tus hijos, entonces ya no son felices Yo me acuerdo que íbamos a cantar a muchas partes Y desde chiquitito, un día partió plaza conmigo en Ciudad Juárez Yo algún día también, me gustaba, me gustaba mucho hacer torero Y un día que partió plaza, el muchachillo de repente lo di que se travesó entre todos los toreros Y partió plaza con nosotros, tenía como unos 8 años de edad Tenía un capotito en las manos y dije, ¿qué haces aquí? Es una cosa muy seria, ¿no? Pero desde niño, yo cantaba en algún lugar y él siempre estaba al lado de Chechu ¿Te acuerdas, David? Chechu, tenemos un pianista que mide unos dos metros más que tú Sí, no, Chechu, sí, muy alto Armandito Y también tocaba muy bonito el piano Y así, mejor que tú, no, los dos lo han tocado Y resulta que entonces, el Josecillo, el José Pollito, como le decimos en la familia Pollito Siempre estaba al lado de Chechu ¿Te acuerdas, David? Y ahí estaba Y ahora, es igual que yo, a por real piano y escribir unas canciones bien bonitas ¡Wow! Yo le he dicho que no, que no, que no Que no desfallezca, que no, que no se venza En esta vida, lo importante es creer en lo que hacemos y luchar por ello Un día sí, otro también Finalmente, algún día alcanzaremos lo que anhelamos Así que, ojalá algún día ustedes me permitan también a él Llegar, llegar al ser Y quería platicarles un poquito acerca de ella Ella, ella tenía 20 años cuando llegó Yo tenía, si no mal recuerdo, unos 8 Y me convertí desde entonces en su mandadero oficial Mi madre, para ayudarse, mi padre hizo unos cuartitos arriba de las azoteas Y se los rentó a diferentes personas No era una casa de huéspedas, pero mi madre hacía de comer y les daba a cada uno Y eran oficiales del ejército Nunca se me olvida Alfonso Iván Koch, Emil Boleaga, Ramón Aspiros Eran los oficiales que vivían ahí, en los cuartitos de arriba Yo me ganaba mi dinerito, dándoles brillo a sus insignias Y boleando sus botas, eran del décimo regimiento de caballería Yo les cantaba alguna canción Siempre me daban mis propinitas Y yo pues feliz, ¿no? Feliz Y hasta ahí, buscando una habitación donde vivir algún día llegó también ella Y me convertí en su mandadero Y me ganaba un dinerito también Y bueno, yo era muy respetuoso siempre Me acuerdo que me decía Niño, creo que, no sé si se los conté alguna vez Me decía Niño, volteése contra la pared porque me voy a cambiar Y yo siempre, siempre lo fui Nunca volteé, jamás Con ocho añitos ríos No volteé No hubo necesidad Había un espejo en un tocador Así que nunca volteé Yo siempre lo mantuve discreto Muy discreto Muy discreto Sí, de verdad es cierto Lo juro que es verdad Estaba Estaba De rechupar Venga, Dani Vamos a cantar esta canción Aquí ya se agradece Pusaba la luz en el medio de la piel Apreció carne de las ocho a las diez En un estilo que era joven y bien Era rosa y vestía Se llamaba Nostro Jamás lo supe, nunca le pregunté Yo no discuse de su tiempo y su piel Era un mocoso tan solo de mí Era un pajarillo de la casa Era un pajarillo de la casa De casa en plaza, de mi amor Ofrecedor para el mejor postul El sol no recorrerá Y el infierno se ha pasado Y ahí enseguida la vida por de ayer La misma escena era joven y bien Y aún tenía la rosa de sus pies Grande la espina y sonreía al pasar De los milones bajo de aquel pan Noche tras noche veinte veces Se la llevaron presa y canto su canción Tras de la plena Que era un pajarillo de la casa De la casa en plaza, de mi amor Con el cielo se va a dar para el mejor postul Y si fuera de la casa Y si fuera de la casa De la casa en plaza, de mi amor Y si fuera de la casa Solo en la esquina se quedó aquel favor Y aquel que espina la rosa no sé yo Donde se iba y se llamaba José Que era un pajarillo de la casa Que era un pajarillo de la casa Que era un pajarillo de la casa De la casa en plaza, vendedora de amor Con el cielo se va a dar para el mejor postul Que era un pajarillo de la casa Houston Queridos amigos Muchas gracias Gracias por haberme permitido estar esta noche con todos ustedes Ha sido un honor Gracias y hasta otra vez Si Dios nos permite Gracias 50 años de ser cantante y compositor, se dice fácil pero es difícil, a veces, a veces pesa tantos viajes, tantos aviones, tantas veces cantar aquí y allá, pero qué gusto, qué gusto de estar con todos ustedes, claro que sí, gracias a ustedes, queridos amigos, amigas, preciosas, señores, queridos a todos ustedes, nuestro más profundo agradecimiento, ¿qué cantamos, David? A ver, esa canción se la dedicamos a todas ellas, porque son esto que voy a decir en esta canción, son todas ustedes, señores, presiono. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que te vas a decir, eres, mi timón y verla, mi barca, mi mar, mi reloj, mi reloj, eres, agua fresca donde se calma el acercamiento, Eres, el abrazo donde se calma el sentimiento, eres, el regreso que cada vez más y más deseo, eres, la respuesta que no hay ni cuando traba entre mi silencio, Y yo, ciąguito en la silencio, y mi barca, mi llorar, mi paz, el tiempo, el amor, mi sueño, Y yo, lo que tanto aquiste tener que entrino en cuento, Y eso da la silencio, quecontemi que empatino como un secreto, La verdad, entregándonos sin temores, lo que tenemos, Es olima, dulce amor que llenaste a mí como un viento nuevo Es olima, te callamos para vivir cuando llegue el tiempo El anhelado de un camino y pensamiento Eres tu generación y la fuerza muy complementaria Y es la ternura que haría la vida y siempre la alba Y es el dolor que me paga todo como algo al mar Es olima, dulce amor que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Es olima, dulce amor que llenaste a mí como un viento nuevo Es olima, te callamos para vivir cuando llegue el tiempo Es olima, dulce amor que llegaste a mí como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Es olima, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Es olima, te callamos para vivir cuando llegue el tiempo Es olima, dulce amor que llegue el tiempo Es olima, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Es olima, te callamos para vivir cuando llegue el tiempo Es olima, dulce amor que llegue el tiempo Nada te llevará cuando te vayas Cuando se acerque el día de tu vida Vive feliz ahora mientras morir Tal vez mañana tengas tiempo Para sentirte desventar Siente correr la sangre por tu sueño Siembra tu tierra y por tu trabajar Deja volar libre tu pensamiento De este tremor para hoy Luchando la venta a la venta Abre tus brazos, mueras de esa vida No dejes estar a la avenida No hicieron nada, dejará Ya acabé ser feliz con lo que quieres Vive la vida intensamente Tanto lo conseguirás Y cuando llegué al fin tu despertó Seguro es que pedí tu sonreir a ti Por haber conseguido lo que amaba Por encontrar lo que buscaba Por que viviste hasta el final Abre tus brazos fuerte No dejes estar a la vida No dejes estar a la mano A la vida viva Del cielo nada te esperará Trata de ser feliz con lo que quieres Vive la vida intensamente luchando lo conseguirás. Abra tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada, a la deriva del cielo nada te caras. Trata de ser feliz por lo que tienes y de la vida intensamente, no dejes nada, a la deriva del cielo nada te caras. Yeah, Riker's Houston, Reader Theatre, Napoleon, gracias Reader Theatre, Mark and Mark, por los boletos maravillosos. Muchísimos gracias. ¡Tengo que hacer feliz por lo que tienes y de la vida intensamente, no dejes nada, a la deriva del cielo nada te caras. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.